¡Tengo que encontrarlo! ¡Que no te vayas! ¡Tengo que encontrarlo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! El padre del Minotauro. ¿Cómo no quiere que use la embestida? Porque la embestida es un ataque imparable. ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh, tu jefa en tanga! ¡Una patada! Porque se te quite lo, güey. ¿Ya le entendieron, no? Lo, lo güey, no. ¿Qué dice? No, güey, el 3 es el 3 sin nombre. Pero sí puedes usar la embestida, güey. Dijo sin veneno nomás. No, porque dice que con la embestida es sin reto. Y la neta ya lo probamos, eh. ¡Órale! ¿Qué? Si hace mucho paro la embestida... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Órale! ¡Oh, en el fundillo! ¡Oh, en el fundillo! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Ese ataque no se puede tener! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Tu fruta madre en almíbar! ¡A ver si como roncas duermes, hijo de ti! ¡Lechera madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Uy, sí está bien duro este güey! ¡Ay, güey! ¡No mames, pinche fundillo, güey! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ese sí me pegó! ¡Bájale de... ¡Bájale de huevos! ¡Ah! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, apunté re mal, güey! ¡Uy, apunté re mal! ¡Ah, qué pedo! ¡Me hartaste, güey! ¡Oh! Y ya, lo maté Esperen, déjenme, tomo mi foto Mi foto Pues si puedes usar Y todos los griegos usaban una creste en el casco Los, no, solo los de alto rango Que vea lo que se siente Pero cúrate, ve Ah, eso sí, no le gusta el combo que me cure Ay, güey, hasta subí nivel y todo Espérame, así con el sol Así con el sol, a ver No, espérame Una sin el casco Una sin el casco, a huevo, güey A huevo Y así de pie, güey Ay, mero Ay, mero Pero no le gusta que te cures No, es que dice que si no es reto Y sí, como ahí tenemos el Como ahí tenemos el archivo Con el que manipulamos esto Este, nos enfrentamos al león de Nemea Con la curación Y sí te hace un chingo de paro Pero la verdad un chingo, eh De hecho con el león de Nemea Este, yo lo hice a los tres intentos Y él a los cuatro Y ya con el La curación Yo lo hice al primer intento Y él al segundo Pero Sí está cagadamente fácil La verdad sí O sea, sí me curo con las habilidades Pero usar la habilidad de cura De cura como tal No De hecho ahorita lo hice al primer intento Y eso que no usa los ataques venenosos Porque como ya los El combo es un hardcore O sea, ya sabe que los ataques venenosos Le quitan mucho Entonces sin ataques venenosos Así A calzón quitado, ve Hola, mija Te voy a ver ¿Te voy a ver? ¿Te voy a ver? El búl pudo hacer bastante lucho Pero Su pelu es tuya Tú eres increíble No más que el búl Los dios nos han bendecido Por el mundo de maravillos Y nosotros deberíamos honrarlo Hablamos como una verdadera Dóctor de Artemis Y lo vuelvo cuando Tengo que ver ¿Te voy a ver? 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 ¿Te voy a ver?